Ay, despierta Despierta del sueño 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 que tu estas viviendo Mira esa no es la realidad Cuando tu mueras después de esta vida Cuanta tu tendrás que dar Despierta del sueño que tu estas viviendo Mira esa no es la realidad Cuando tu mueras después de esta vida Cuanta tu tendrás que dar Tu te crees que esta bueno Y que eres el que mas suena Pero lejos de Dios Arredra una condena Usted cree que está bueno, brother Y que en el cama suena Pero lejos de Dios Arredra una condena Oye, tú dices que está bien Y no te lo creen Y tú el man heredia El diablo te tiene preso Sin tú tener puesta una querella Te tiene haciendo avería Pa' que mantenga tu vicio Y Cristo te está llamando Porque tú vas rumbo al precipicio Te destruyó tu familia Los panas fieles se fueron Y tú haciendo bultos con los chelitos Eso que consiguieron Tú crees que por tu oro Oye, tú das algo Sin la gloria del Señor Te bebi un trago amargo Tú crees que por tu oro Oye, tú das algo Sin la gloria del Señor Te bebi un trago amargo Despierta del sueño que tú estás viviendo Mira, esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuántas tú tendrás que dar? Despierta del sueño que tú estás viviendo Mira, esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida ¿Cuántas tú tendrás que dar? Usted cree que está bueno, y que eres el que más suena Pero lejos de Dios, arregla una condena Usted cree que está bueno, brother, y que eres el que más suena Pero lejos de Dios, arregla una condena Tú te crees que en la discoteca y haciendo culto te va a salvar Ese gozo tiene su fin, procura gozarte en el más allá Te cura conmigo porque te digo, men, toda la verdad Que si Cristo viene y no te arrepientes, tú no te vas a quedar Y no habrá solución, tampoco salvación Hay ni quien te predique por las redes y la televisión Tú te curas conmigo, no me prestas atención Pero yo estoy seguro que voy pa' arriba por esa mansión Despiertas del sueño, despiertas del sueño Despiertas del sueño, despiertas del sueño Despiertas del sueño que tú estás viviendo Mira, esa no es la realidad Cuando tú mueras después de esta vida, cuenta tú tendrás que dar ¿Usted cree que está bueno? Y que era el que más suena Pero lejos de Dios, arregla una condena ¿Usted cree que está bueno, brother? Y que era el que más suena Pero lejos de Dios, arregla una condena Tú crees que por tu oro, oye, tú estás salvo Sin la gloria del Señor te bebé un trago amargo Tú crees que por tu oro, oye, tú estás salvo Sin la gloria del Señor te bebé un trago amargo Despiertas del sueño, despiertas del sueño Despiertas del sueño, despiertas del sueño Ellos dicen que tienen top Y que tienen gripe Pero quiero decirte que sin la presencia del Señor Tú eres como una sal insípida Que no sirve para nada Soy yo tu hermano Mel Núñez Oficial Desde TN Studio Llevando el mensaje de salvación 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 Ser hey, tú eres亮 Martín Celpeso Es decir Clarín